Bueno, como hablamos, a través de los cuatro acuerdos, lo mejor viene que es incorporarlo para poder uno estar más tranquilo, estar pleno, sentirse que puede proyectar esa creatividad de uno para el propósito, objetivos de vida de cada uno. Bueno, si incluimos a la incertidumbre también así, es una muy buena táctica para sentir esta plenitud también. Bien, bien. ¿Qué pasa? Vieron cuando tenemos, no sé, ciertas preguntas sin responder o certezas que queremos saber pero no sabemos cómo, o situaciones que no sabemos cómo se van a desarrollar en un futuro, tendemos a querer tener cierto control de las situaciones, como, no sé, querer planificar nuestro día a día o decir, bueno, mi carrera va a ir para acá y después voy para allá y lo diseño de esta forma. Pero resulta que, quiero mostrarles la primera plaquita ahora, que cuando toma el control y la exigencia, lo que hace es reflejar miedos inconscientes nuestros. Justamente es esto, es decir, no sé qué va a pasar, este miedo de si mañana voy a poder concretar lo que yo quiero o si mañana voy a poder, no sé, salir con mis amigos. O sea, desde el plan más remoto a algo muy proyectado a futuro. Entonces, esta proyección, esta organización que tendemos a hacer, nos puede satisfacer en un principio, pero después, cuando, ¿qué es eso? En el plan más mínimo, por ejemplo, planeo el sábado salir con mis amigos. Claro, algo que sabes que se puede llegar a concretar. Que se puede llegar a concretar, pero encima se cambia el plan, en el último momento te da esa frustración, que decís, ahora tú no sé qué hacer, que he cambiado el plan, es que te embola, no sé. Por ejemplo, imagínate con algo mucho más proyectado de un plan de vida, por ejemplo. Algo más personal, claro. Entonces, es como que este control que tratamos de tener nos da esa satisfacción momentánea, pero que después termina colapsándose. Claro, no todo puede ser como lo planeamos. Tal cual, entonces comprender que tener el control total de lo externo es imposible, da esa libertad emocional. Le quiero mostrar a todos ahí nuestra segunda plaquita. Ah, bien, bien. Porque si, guarde todo el concepto en la cabeza. Es eso, comprender que no tenemos el control de todo lo externo, nos da esa libertad porque nos hace sentir que no importa lo que pase, voy a saber controlar mi forma de sentirme. Claro, sí. No tal vez lo que suceda, pero sí como yo puedo interpretarlo, ¿sí? No se trata de tener que pasar por situaciones desagradables porque, ay, el destino me lo dice y yo voy con la bola de nieve como se va dando en mi vida. No, no se trata de eso, no es que se trata de tirar toda la libra del dedo. Pero estar abierto a las posibilidades. Tal cual, al no esperar que suceda lo que solamente nosotros queremos que suceda. No vivir tanto en el futuro, sino un poco más en el presente. Tal cual, no. Eso mismo. Es saber que si nosotros estamos teniendo un objetivo, claro, una meta y que actuamos en consecuencia de eso, no importa de qué forma se resuelve, va a ser la debida. Me explico. Entender que si nosotros, por ejemplo, no sabemos cuál es la solución a la situación que queremos resolver, pero justamente ponemos lo máximo de nosotros, creemos en nuestro instinto, que está ligado a nuestro objetivo principal. Por eso es muy importante tener en corto, largo, mediano plazo metas en lo personal, en lo laboral, para justamente poder ir oscilando entre lo que nosotros podemos hacer, nuestras acciones que nos van a dirigir hacia ese objetivo y lo que sucede en el medio, que justamente no podemos controlar. No podemos tener el control absoluto de lo que sucede, pero sí tenemos el poder de elegir cómo vivirlo. Claro, claro. Es eso. Es decir, bueno, si sucede A o B, está bien, y si sucede lo que yo quería, perfecto, y si no, también está bien. Pero justamente esta libertad emocional se da al no esperar al 100% que suceda lo que yo quiero que suceda. Y que siempre va a pasar lo que mejor tenga que suceder. Claro. Aprender a vivir en esta incertidumbre es justamente esto, no esperar que suceda siempre lo que yo quiero que suceda. Pensar que todo tiene que pasar por algo, o sea, por algo es esa situación. Exacto. Y entenderlo, y si no sucedió lo que nosotros queríamos, está bien, y aprender a llevar esa emocionalidad nuestra a que sea... A no desbordarnos ante una situación que vivimos. A no desbordarnos y a que sea algo que nos atribuya algo y no sea solamente ahogarnos en un vaso de agua. Y creo que tiene que ver con lo que estamos leyendo ahí, ¿no? Exactamente. Aprender a vivir en la incertidumbre es lo que dijo, dijeron ustedes recién todos, que es aprender que el único momento es el presente, que sucede por lo aprendido en el pasado y que son las semillas del futuro. Entonces, si nos quedamos pensando en diseñar ese futuro, nos quedamos en una inseguridad más grande todavía porque no estamos haciendo nada ahora para lo que queremos que suceda en el futuro. Entonces, es eso, quedarnos en más pensar y menos hacer. Yo creo que la clave es eso. No estar en la zona, salir de la zona de confort, viste, que nos quedamos esperando y no hay que hacer para, ¿qué? Hay que hacer. Entonces, es mejor hacer que pensar porque si nos quedamos pensando, más incertidumbre, más inseguridad nos va a dar porque justamente nada estamos haciendo para que lo que queremos que suceda, suceda, ya sea como nosotros planteamos o como el universo nos otorga la oportunidad. Tal cual. ¿Y nos queda una más o no? Sí, nos queda una. Esa es la última blaquita. Nosotros de aprender a vivir en la incertidumbre es la clave. Se salió una, Fer, me parece. Mirá. Sí, que pasé una más. Ahí puede ser esa. Ah, ahí está, esa. Exactamente. Bueno, pero más o menos lo que charlábamos, ¿no? Nosotros queremos diseñar por ahí toda nuestra vida, tener el control para tener esta satisfacción momentánea de que más o menos sabemos por dónde vamos. La verdad es que no tenemos idea que va a pasar mañana. Puede ser que lo tengamos más o menos diagramado, pero desde que planeas ir a la verdulería a la mañana, después cocinar para tu hijo, pero después tu hijo dice, no, yo me voy a almorzar con mis amigos. Te quedaste con toda la comida hecha así. Ay, no me lo digas porque sabes la cantidad de veces que me ha pasado. ¿Sabes la cantidad de veces que se lo he hecho a mi mamá? No se lo hagas. Te lo pido como madre. Después aprendí que había que avisar. Sí. Tal cual. Pero bueno, el mensaje es aprender a vivir en la incertidumbre. Quizás no proyectarnos tanto, sino más bien las cartas que tenemos ahora, ver cómo las podemos jugar y también saber que no está todo en nuestro control. De cierta manera eso nos va a ayudar a vivir un poquito más relajados. Sí, pero está más relajado. Sí, pero está muy presente.